Mucho gusto, muchas gracias, me da mucho gusto saludar al delegado de Conagua y por supuesto a mi general, al ejército mexicano que siempre en estos momentos está muy al pendiente y ayudando a toda la población y a todos los funcionarios del gobierno del estado. Principalmente vamos a tener la mayor intensidad de lluvias donde se dio el año pasado, hace un año, los fenómenos del huracán Bárbaro. Principalmente va a ser en la Istmo Costa, en los municipios de Tonalá, Arriaga, Pijijiapan, Mapastepec, pero principalmente en el municipio de Tonalá y de Arriaga. A toda la población que vive y que está cerca de los ríos, estamos junto con el personal de protección civil del ejército y la marina haciendo las evacuaciones pertinentes. Es importante que se haga caso a este llamado que se está realizando por parte del gobierno del estado, del gobierno federal, del ejército de la marina, en coordinación con los ayuntamientos municipales, para que puedan evacuar todas las personas que están cerca de los ríos, ya que debido a la intensidad que se habrán de revivir las lluvias, la depresión tropical que podrá alcanzar en esa región más de 250 milímetros, es necesario que se den las evacuaciones. Hemos tomado desde el día domingo las medidas de prevención necesarias, pero es importante que en estos momentos redoblemos el esfuerzo, que hagamos total caso a la alerta naranja que se ha emitido y que todas las autoridades, tanto del gobierno del estado, del gobierno federal, las delegaciones federales, junto con el ejército y la marina, intensifiquemos las medidas de prevención para salvaguardar lo más importante que es la vida de los seres humanos y es lo que más nos interesa. Cualquier daño material se puede sustituir, lo que no se puede sustituir es ningún daño físico que pueda poner en riesgo la vida de un ser humano y ahí es a donde tenemos que detener todos nuestra especial atención. Quiero pedirles que estar al pendiente de los niveles de los ríos y arroyos de sus comunidades, las comunidades que acaba de mencionar el secretario de Protección Civil, permanecer muy atentos a los llamados que va a estar emitiendo la Secretaría de Protección Civil del gobierno del estado, para tomar las medidas de prevención y hacer caso de esta alerta naranja y las medidas de precaución que se debe de tomar cuando se emite esta alerta. Si se vive en zonas de riesgo, es muy importante que en estos momentos que el ejército, que la marina, que el gobierno federal, el gobierno del estado, junto con los ayuntamientos municipales, que habrán de estar haciendo las evacuaciones, ayuden y que por favor hagan caso para poder evacuar a las personas que están en zonas de mayor riesgo. Y sin duda alguna, evitar ahorita el viaje por carretera y evitar las actividades cotidianas que ya han sido suspendidas, como las clases en todas esas regiones, desde el día de ayer, por supuesto el día de hoy. Y todos poner estas 24 horas nuestro mayor esfuerzo y nuestra mayor atención para tomar las medidas a tiempo de prevención y que de esa manera podamos mantener a Chiapas en saldo blanco, cuidando la vida de todos los seres humanos. Muchas gracias.